Bueno, Mati, ya estás preparado con una bonita acción. ¿De parte de quién nos contás? De Independiente Río de Avionela, porque te dije que había dos buenas noticias. Una ya las vimos, la de botellas de amor, y en este caso la otra tiene que ver con donación de sangre, algo que tanta falta hace, algo que venimos haciendo campaña desde hace bastante tiempo, porque se ha complicado y mucho en época de pandemia la gente no viene a donar sangre. En este caso viene la gente de Independiente Río de Avionela a donar sangre al Hospital Humberto Noti, por eso estamos con su presidente, con Carlos Castro. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, habían venido también otros clubes, en realidad hinchas de otros clubes haciendo campañas. Ustedes son como el primer club que, con dirigencia a la cabeza, encabezan también esta idea de aportarle sangre al hospital. Bueno, sí, esta acción solidaria nació a través de Silvia, que se comunicó conmigo, yo a través del departamento de prensa solicité quién quería colaborar con esto, y bueno, aquí estamos colaborando en esta noble labor. ¿Quiénes van a donar? Algunos dirigentes y también hinchas, el plantel no, porque está entrenando. Claro, jugadores y plantel empiezan a entrenar a las 9 y media, así que lamentablemente no pueden venir, pero sí, son hinchas, socios, jugadores y algunos dirigentes y empleados del club. Bueno, una buena campaña, una buena iniciativa, está complicado el tema de la donación de sangre en esta época de pandemia, es un gran aporte el que van a realizar. Sí, esperemos que sí, que tomen conciencia la ciudadanía que hay que donar sangre, que es una acción comunitaria que nos debemos nosotros, a través del club, bueno, colaborando en esta situación. ¿Cómo van a ser? Son 25 personas las que vienen de parte de Independiente en distintos turnos. Sí, en turnos de a 5 personas cada 30 minutos, así que por el tema este de la pandemia y por el aislamiento, así que tenemos toda la mañana por acá. Muy bien, bueno, la linda iniciativa de Independiente. Lo último, horne cortito, lo molesto con una preguntita de fútbol, obviamente, al presidente. ¿Cómo va el entrenamiento, el armado del plantel? Y un torneo que parece que se va a posponer, si se pospone primero, también la Primera Nacional, el arranque, vendrá por una fecha posterior, quizás a lo que esperaban ustedes. Sí, nosotros esperábamos la fecha de la última semana de octubre, tal vez se posponga un par de semanas más, si es que la Primera pospone su inicio, como es el rumor, la verdad que todavía no nos han comunicado nada de cuál sería la fecha. ¿En cuanto al armado del plantel, llega casi completo, falta algún refuerzo más? Sí, por ahora está completo, yo te diría que no llegaría nadie más, pero bueno, siempre está abierta la posibilidad. ¿Qué pasa con Úbeda? ¿Se va a Paraguay? Mirá, nosotros estamos tratando de que la oferta sea un poco mejor, por el 50% que le quedaría al club, así que estamos viendo, la verdad que no lo hemos decidido todavía. ¿Y por qué tan bajo esa posibilidad que se lo lleven por 15 mil dólares, por la mitad del pase? Y porque Santiago queda libre ahora el 30 de junio, así que no tenemos ningún arma como para negociar otra alternativa, él puede esperar 7 u 8 meses, no él, sino en realidad el representante, y sale libre del club, así que esta oferta fue la oferta como para darle un poco antes, y que se fuera 6 meses antes, y que al club le quedara algo, también fue por iniciativa de Santi Uvea, pero bueno, estamos viendo cómo hacer para que el 50% restante sea un poco más alto de lo que nos han ofrecido desde el club. Carlos, muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa de venir a donar sangre. No, bueno, gracias a ustedes y bueno, a su disposición. Muy bien, ahí estaba la palabra de Carlos Castro, el presidente independiente de Rivadavia, hablando de esta campaña de donación de sangre, lo importante, lo verdaderamente esencial en esta época de pandemia, y también hay un ratito dejándolo para el fútbol. Totalmente, generando conciencia, como siempre decimos, donar sangre salva vidas, y más y aún, sobre todo, en medio de la pandemia del coronavirus, si tuviste coronavirus, tenés que donar plasma para ayudar a otras personas. Gracias, Mati, nos encantó cerrar con esto. Un beso enorme.